¡Negro, que apenas te está creciendo! ¡Venga! ¡Ayúdenme con palmas, por favor! ¡Que viva la costa! ¡Que se sienta! ¡Zapatéalo! ¡Sama y costilla de la papa! ¡De las mujeres bonitas! ¡Sama y costilla de la papa! ¡De las mujeres bonitas! ¡Muy bien! ¡Estoy confiando! ¡De diferentes caritas! ¡Sama y calla de bebé! ¡Sama y calla de bebé! ¡Es lo que yo te pido! ¡Es lo que yo te pido la vida! ¡Es lo que yo te pido! ¡Es lo que yo te pido la vida! ¡De las戳as para el arco! ¡De las rodillas para el ego! ¡Sama y calla de bebé! ¡Sama y calla de bebé! Sabe lo que vio donde vienes Tengo de la mano oscura Sabe lo que vio donde vienes Tengo de la mano oscura Quisiera estar en tus brazos Tocando tu cintura Saba en caña de me vera Saba en caña de mi amor Yo quisiera si pudiera Ponerme de puente al amor Yo quisiera si pudiera Ponerme de puente al amor Vaya la vida mía Deja van a bailar Saba en caña de me vera Saba en caña de mi amor Vaya ni quien pudiera Con una soga al azar Vaya de quien pudiera Con una soga al azar Al viento que se ha llevado Lo mejor de mi cantar Saba en caña de me vera Saba en caña de mi amor